Sabes, desde que tu apareciste, mi vida cambió Desde que tu apareciste, constantemente me delata mi sonrisa Y yo no se que responder cuando pregunta Es ella la culpable de mi buen humor Desde que tu apareciste, me está pidiendo explicaciones, mi conciencia Y estoy luchando a muerte con las apariencias Pues debo hacer que piense que me hace feliz Y le digo que la amo, que ya no lo siento Me duele mirar la abrazada a mi cuello Y no se si dejarla ser O revelarle el secreto Pues ya no le hago el amor cuando se entrega a mi Porque acaricio su cuerpo, pero yo pienso en ti Cuando me llena de besos, tengo que aparentar Que su cariño es la causa de mi felicidad Pero no le hago el amor, solo me pongo el disfraz Para que no sienta que la he dejado de amar Ya le di vueltas y vueltas y me falta valor Tanto confesarle traje a alguien más en mi corazón Desde que tu apareciste Ella desapareció Y le digo que la amo, que ya no lo siento Me duele mirar la abrazada a mi cuello Y no se si dejarla ser O revelarle el secreto Pues ya no le hago el amor cuando se entrega a mi Porque acaricio su cuerpo, pero yo pienso en ti Cuando me llena de besos, tengo que aparentar Que su cariño es la causa de mi felicidad Pero no le hago el amor, solo me pongo el disfraz Para que no sienta que la he dejado de amar Ya le di vueltas y vueltas y me falta valor Tanto confesarle traje a alguien más en mi corazón Desde que tu apareciste Ella desapareció ¡Viva mi Dios! ¡Viva mi Dios! ¡Viva mi Dios! Gracias por ver el video.